A estas alturas del curso debemos tener ya un conocimiento en profundidad de BERT, el Bi-Directional Encoder Representations from Transformers, uno de los modelos de procesamiento del lenguaje natural clave. En fases posteriores del curso haremos algo similar con GPT y con T5, además de ver otros modelos basados en Transformers pero centrados en temas diferentes al lenguaje para una visión más amplia de lo que es y lo que podemos esperar en el futuro de la IA generativa. Sabemos que BERT aportó al mundo del PLN su enfoque bidireccional y su capacidad para entender el contexto de las palabras teniendo en cuenta la secuencia completa de la que forman parte. BERT lee, comprende y crea usando lenguaje humano con la particularidad respecto a otros modelos PLN que no lo hace de derecha a izquierda o izquierda a derecha, sino que lo hace en ambas direcciones al mismo tiempo. Por esta razón es capaz de captar el contexto de una palabra basándose en todas las palabras que la rodean, tanto a su izquierda como a su derecha. Y hemos visto en detalle lo que significa cada una de las palabras que componen su nombre, Bidirectional Encoded Representations from Transformers, que no vamos a repetir. Pero sí decir que BERT ha sido entrenado con una gran cantidad de texto, lo que le ha permitido aprender a entender las complejidades del lenguaje humano, lo que significa que ha visto y entendido el uso de las palabras en contextos muy diferentes y le ha otorgado esa capacidad para asimilar su significado profundo y determinar su uso según el contexto concreto en que se encuentre en cada momento, incluso para poder entender el uso de la ironía, el doble sentido de las palabras, etc. Pero también es importante que nosotros entendamos sus limitaciones, las limitaciones que tienen todos estos modelos. Es muy común en películas de ciencia ficción ver un extraterrestre que llega a la Tierra y por muy inteligente que sea y muy avanzada que sea su tecnología, se encuentran con un montón de cosas que son incapaces de entender si no se lo explican antes. Con estos modelos denominados de lenguaje grande pasa algo muy similar. Son algo parecido a extraterrestres que habitan el planeta llamado lenguaje humano. Ese planeta lo conocen y dominan muy bien, pero cuando llegan al planeta Tierra se encuentran con muchas cosas que no comprenden si no se les explican bien. Por ejemplo, de las muchas cosas que se critican de modelos como BERT o GPT, una de ellas es que son muy malos en matemáticas y es una de las pocas que es totalmente cierta. Estos habitantes del planeta lenguaje humano no habitan el planeta matemáticas. Es cierto que en su planeta tienen muchísima información sobre lo que son las matemáticas, cómo se realizan todo tipo de operaciones, cómo son las fórmulas más complejas y a esas preguntas muy probablemente te contestarán bien, pero si lo que quieres es usarlo como una calculadora, muy probablemente te devolverán mal el resultado. Lo intentará con todas sus fuerzas, como hace siempre, pero es un terreno en el que se suele equivocar mucho. ¿Por qué? Pues porque no es su terreno, no es su planeta. Si le preguntas cuál es la fórmula de la teoría de la relatividad, te la explicarán en detalle y con gran precisión, porque en su planeta lenguaje humano lo ha visto de una y mil maneras, en uno y mil contextos diferentes. Si le preguntas cuántas son dos más dos, lo mismo, pero si lo que le pides es que te resuelva el producto de dos matrices complejas con multitud de números diferentes, tenemos un problema, porque cuanto más compleja sea la cuenta que queremos echar, menos serán las fuentes originales que el modelo ha podido consultar en su planeta lenguaje natural. Incluso puede ser que ninguna, si la operación es muy complicada, llevará a cabo operaciones aproximadas con otros modelos que tenga, y eso lleva a equivocaciones. Incluso a equivocaciones sobre equivocaciones, de decirle, oye, perdona, que esta cuenta que has echado está mal. Te contestará muy educado que sí, perdona por la confusión, el buen resultado es este, que sigue estando mal. Son de esas situaciones en las que la galería de haters, que yo realmente creo que es lo único que ha crecido más rápido que el propio ChatGPT, ya se le echarán encima para intentar desprestigiar a estos modelos, en lugar de entender el porqué y encontrar una solución. Este tema es muy sencillo de solucionar, simplemente usando el plugin de calculadora con el que ya cuenta ChatGPT. Pero ¿desde cuándo las buenas soluciones contentaron a un auténtico hater? Ya sabemos también que en su entrenamiento, Bert utiliza dos estrategias principales, el modelado del lenguaje enmascarado, Masked Language Modeling, y la predicción de la siguiente sentencia, Next Sentence Prediction. Son las dos tareas que le ayudan al modelo a aprender el contexto de las palabras, y a entender mejor la estructura de las oraciones. Una vez preentrenados, los modelos Bert se pueden ajustar o afinar para tareas específicas, a través de la transferencia de aprendizaje. Este proceso permite a Bert adaptarse a nuevos dominios o tareas que no se cubrieron durante su entrenamiento original. En los próximos vídeos del curso, y antes de pasar a otros modelos como GPT, vamos a crear nuestros propios ajustes finos, a partir de la transferencia de aprendizaje del modelo preentrenado de Bert, base, y añadiendo sobre él nuestra capa con datos propios. Y vamos a hacerlo con tres de las tareas de ajuste fino más útiles. Clasificación de secuencias, en las que el objetivo es clasificar una secuencia de texto completo dentro de varias categorías preestablecidas. Por ejemplo, la clasificación de sentimientos, en la que el objetivo es clasificar distintas secuencias de texto, como las reseñas de un producto de Amazon, dentro de las categorías positivas, negativas o neutras. Clasificación de tokens, en las que cada palabra, mejor cada token que forma parte de una secuencia, debe ser clasificado dentro de varias categorías preestablecidas. El ejemplo clásico es el denominado reconocimiento de entidades nombradas, NERD o Named Entity Recognition, donde cada token de una secuencia se clasifica dentro de una de las categorías, como persona, lugar, organización, etc. Y pregunta-respuesta, una tarea en la que se le proporciona al modelo una pregunta y un pasaje de texto. El modelo debe identificar la parte del pasaje que responde a la pregunta concreta. Un ejemplo de esto podría ser proporcionar al modelo un párrafo sobre la revolución industrial y una pregunta sobre cuándo ocurrió la revolución industrial. Esta tarea de Justefino ha dado ya lugar a otra de esas anécdotas que muestran el tremendo nivel de decadencia en el que se ha asumido el periodismo digital. Hace unos meses, cuando empezaba todo esto, multitud de medios se hicieron eco de la denuncia de un alcalde de un pueblo perdido en Australia que acusaba a ChatGPT de haberlo acusado a él de haber cometido algún tipo de delito. Los medios echaban las manos a la cabeza. Terrible, esto hay que controlarlo. ¿Sobre quién va a controlar su derivación periodismo de calidad ínfima sin ninguna verificación de informaciones, su sensacionalismo y la desinformación más absoluta? Sobre eso no dicen nada de quién lo va a controlar. Al final, se trataba de una broma de geeks simplona, usando este sistema pregunta-respuesta, incluyendo en el Asbury un texto que incluía un personaje con el nombre del dichoso alcalde, Brian Hood, la de Brian Hood que habrá por el mundo. Y en ese texto, el bromista le atribuía el delito. Al preguntarle si lo había hecho, faltaría más, el modelo contestaba, con una probabilidad muy alta que sí, porque un humano le había pasado esa información en la parte del texto que el modelo utiliza en ese ajuste fino para devolver la respuesta. En este caso, se utilizó la API de GPT, pero era esta misma tarea, y GPT lo único que hacía era responder usando el texto que se le había pasado. El periodismo digital sí que está poniendo en peligro el futuro de la humanidad, sin duda. En fin, no sé en cuántos terrenos llegará a superarnos la inteligencia artificial, pero estoy segurísimo que hay uno en el que nunca podrán lograrlo. Nunca podrán superarnos en nuestra capacidad para decir tonterías. En eso, sin duda, somos insuperables. Estas tareas de ajuste fino son las que permiten que BERT y modelos similares sean aplicados a una amplia variedad de tareas, y la verdadera fortaleza de estos modelos viene de su capacidad para adaptarse a esas tareas mediante la transferencia de aprendizaje y el ajuste fino. Este tipo de ajustes son los que llenan las librerías de Hacking Face. Por eso, en este vídeo, vamos a terminar viendo ejemplos de algunos de estos modelos ajustados de BERT por desarrolladores que luego los han puesto a disposición de todos a través de este repositorio. A partir del próximo vídeo veremos cómo crear un modelo BERT ajustado con nuestros propios datos y veremos también cómo subirlo y compartirlo a través de Hacking Face. Aquí tenemos un collab en el que vemos ejemplos prácticos de las tres tareas de ajuste fino usando librerías creadas y subidas por desarrolladores, como haremos en el curso a partir del siguiente vídeo. Para empezar, importamos Pipeline y los tres modelos de BERT adaptados para usar en estas tareas. Se trata de los modelos pre-entrenados que cuando un desarrollador quiera crear una aplicación especializada para su uso debe llevar a cabo la transferencia de su aprendizaje para crear un punto de inicio que le permita crear la aplicación con sus propios datos pero sin tener que llevar a cabo todo el trabajo duro, largo y costoso de entrenar el modelo BERT desde cero. Es lo que haremos en los próximos vídeos pero hoy lo vamos a ver con los creados por otros desarrolladores. Por eso, cuando más adelante usemos un Pipeline para utilizar uno de estos modelos que podemos denominar desarrollados por terceros a partir de la transferencia de aprendizaje. Estos ya no serán necesarios porque el modelo derivado ya los incluye. Pero ahora, para comparar, vemos, como ya hicimos muchas veces, el contenido de cada una de estas versiones específicas de BERT que luego compararemos con la versión desarrollada por terceros. Vemos que el contenido de BERT Sequence Classification es muy similar al del vídeo anterior. Usa el Puller también, la función de activación TAN, y en el Dropout indica como característica de salida 2. Esto es el modelo predeterminado en el que después de transferir su aprendizaje al nuestro podremos ajustar como veremos. En resumen, de modo genérico, esta tarea es muy similar a la de la predicción de la siguiente sentencia del vídeo anterior. La diferencia es que ahora le pasaremos una única sentencia y el modelo debe clasificarla en una de las categorías que se le ha indicado. En el modelo BERT Sequence Classification determina solo dos categorías, pero eso podemos modificarlo. El resto del proceso es el mismo que en el anterior vídeo. Esa sentencia se pasa por los codificadores de BERT para adquirir contexto. Y en esta tarea específica, de nuevo, solo usamos el token CLS a través de su atributo Puller. Y se llevará a cabo la predicción que de modo predeterminado será positiva o negativa en la tarea de análisis del sentimiento de la sentencia. Solo dos posibles salidas, pero repito que nada impide modificar el modelo y usar dos, tres o más etiquetas como queramos y como veremos en los próximos vídeos. De lo que se trata es simplemente de añadir encima del modelo BERT específico como este una capa extra con nuestros datos propios y para que realice nuestra tarea específica. Esto es Transfer Learning, transferencia de aprendizaje en acción. Lo vemos aquí para la primera tarea de clasificación de sentencia. Usando un pipeline es tan sencillo como indicarle la tarea. El atributo que le debemos pasar en este caso es Text Classification. El modelo que vamos a usar, que es uno de esos modelos subidos por desarrolladores y especializado en este caso con datos para temas financieros. Le tendremos que pasar una sentencia y devolverá si es positiva, negativa o neutra. Tiene tres posibles etiquetas en lugar de dos. Ya dijimos que se puede modificar simplemente modificando un atributo denominado NUM Labels. Le indicamos también un tokenizador que es también el propio del modelo especializado. Una vez configurado ya podemos pasarle sentencias y ver las predicciones del modelo. Aquí en la primera sentencia devuelve como probabilidad 0.922 de que sea positiva y esta otra 0.806 de que sea neutra. La otra etiqueta posible sería negativa. Para las otras dos tareas de ajuste fino el proceso para usar alguno de los modelos subidos por desarrolladores a Hagen Face es igual de sencillo. Aquí lo vemos con un ejemplo de modelo para token classification y la denominada NER de Named Entity Recognition. Se trata de uno de los muchos modelos presentes al que pasamos una secuencia y observa el resultado que nos muestra como una lista de diccionarios Python en el que cada uno de los diccionarios representa una entidad reconocida dentro de la frase que le hemos pasado. Con Entity hace referencia al tipo de entidad que el modelo ha reconocido. Recuerda que lo que hace esta tarea es reconocer entidades dentro del texto pasado y clasificarlas dentro de una categoría. Una entidad puede ocupar uno o varios tokens. De ahí estas notaciones que se llaman bio o bio es en una versión más amplia. La B es un prefijo que significa begin que aquí empieza una entidad reconocida que nos indica con PERD que esa entidad es una persona. Lo clasifica con un score muy alto. Index indica el lugar que ocupa ese token en la frase. Aquí Wolfgang es el cuarto. Observa que en esta clasificación empieza desde uno, no desde cero. Son convenciones decididas al crear el modelo. Lo que puede crear confusión porque estas listas o Arrays suelen empezar en programación desde cero siempre. Pero aquí no. Word es la palabra que ha sido reconocida como entidad. Aquí Wolfgang. Y Start y End son el principio y fin de esa entidad reconocida. Teniendo en cuenta los espacios y signos de puntuación si los hubiera. Y de nuevo, algo bastante confuso. Empieza a contar desde uno, no desde cero, como se hace en Python y prácticamente en todos los lenguajes de programación. Pero los desarrolladores de este modelo no lo han hecho así. Tampoco tiene más importancia. Y ahora observa cómo repite lo mismo con un segundo diccionario en el que Entity es B-Lock de localización. Score también muy alto. Índice 9 es el noveno token con tanto desde uno. Word, Berlín y Start y End con su valor. Puedes probar con tus propias frases en este modelo usando frases en inglés y llevar a cabo pruebas. Por último, la tercera tarea Cuestión Answering para la que usamos una variante del modelo Roberta tomada de Hagen-Face como las anteriores. Observa en la secuencia que debemos pasarle dos sentencias. La primera es la pregunta y la segunda es el texto dentro del que el modelo debe encontrar la respuesta para esa pregunta. En el próximo vídeo empezamos a crear nuestras propias cabezas personalizadas con nuestros datos que utilizaremos sobre los modelos preentrenados de Bert como han hecho los creadores de estos modelos que hemos usado hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!